¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo espero que estén todos muy bien. Bienvenidos al Chinese Corner de Angrote School. Esta semana han estado estudiando a través de videos. Las mascotas y la mascota de esta semana son los gatos. ¿A cuánto les gustan los gatos? A mí me encantan los gatos. Gato en chino se dice, ¡Mao! A ver, repite conmigo. ¡Mao! ¡No los escucho! ¡Muy bien! ¡Mao! Bueno, el día de hoy les voy a enseñar una canción de un gatito que es feliz aquí y en China. Y esta canción voy a tener la ayuda de una amiga muy especial. Voy por ella. ¡Tarán! ¡Mi guitarra! Sí, vamos a cantarla con guitarra. La canción se llama en español, Gatito Feliz. En chino, ¿Cuál es el chão? ¿Ok? La voy a cantar primero en español para que sepan qué dice y después nos cambiamos todo a chino. ¡Vamos! Gatito, gatito que estás aquí, aquí y en China eres muy feliz. ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, 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 miau! Aquí y en China eres muy feliz Aquí y en China eres muy feliz ¡Wow! A ver, ayúdenme a decirlo ¿Cómo se dice gato en chino? Muy bien, ni me dujen, jao Mao, gato en chino es Mao Ahora cambiémonos al chino ¿Sienes el cuantún buen? ¡Sienes el cuantún! ¿Qué tal? ¿Cuál es el chino? Gatito feliz Ahora, esta canción la vamos a aprender esta semana Pero esta canción tiene ademanes, o sea, movimientos Déjame poner mi guitarra en un lugar seguro y te los voy a enseñar De regreso Para esta canción vamos a comenzar con nuestras manitas como si fueran garritas Y va a decir así ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok, amiguitos Las dos son lo mismo Solamente que hay un cambio gramatical ahí que después veremos Pero se la aprendieron Bueno, vamos a cantarla una vez más con la guitarra Bueno, vamos a cantarla Vamos a cantarla Vamos a cantarla Y ponlo Fa chés El chino Un movimiento Son las dos tú El chino y las dos El chino Nos vemos la semana que viene ¡Za chien pongyo! ¡Za chien pongyo men!